En este momento entras a la señal de Brava TV, que hoy te presenta Brava TV, detrás de cámaras. No importa a qué equipo le vas, el fútbol une a todos los cuates. Bienvenidos a la filmación de nuestro nuevo comercial de Brava, acompáñame. Me encuentro con el director Hernán Almar, él es el director de nuestro nuevo comercial de Brava y nos vas a contar de qué trata esta producción. Bueno, acá empezando la producción, hoy es el primer día. Van a ser cuatro días así bastante pesaditos, es mucho trabajo. Son tres comerciales con un gran equipo acá de Guatemala, de Uruguay, con la agencia que es Tribu DDB, con Brava. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué escenas encontramos dentro de este comercial? Bueno, es un comercial que está muy asociado a los equipos de fútbol, así que básicamente se trata de ver mucho, de retratar la pasión del fútbol, de retratarla con sensibilidad, con humor. Para los amantes del deporte. Para los fanáticos, sí, 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 exclusivo para los fanáticos, sí. Se van a ver reflejados, seguro. Sin duda son muchos los cuates que son parte de este nuevo comercial de Brava, por eso Brava... ¡Nos llega!